Jóvenes, buenos días, ¿cómo están todos? Les habla el profesor Miguel Faustino y es un gusto volver a reencontrarnos el día de hoy para poder desarrollar nuestra quinta clase de geografía y cívica. Bueno, chicos, sin más preámbulos, vamos a presentar el PPT del día de hoy para empezar la clase, ya que tenemos un tema muy extenso, sobre todo de geografía. ¿Sí, chicos? Bueno, empecemos, jóvenes. Chicos, ya, mientras va cargando el PPT de geografía, vamos a recordar un poco lo que hemos hecho en las dos clases anteriores ya que tiene relación al tema de hoy. Como recordarán, chicos, nosotros hemos estado desarrollando lo que es la geodinámica, ¿verdad? La geodinámica lo vivimos en interna y externa. Si recordamos la geodinámica interna, tenemos como consecuencia la creación de un nuevo relieve, ¿sí? Y si hablamos de la geodinámica externa, tenemos como consecuencia la modificación de los relieves producidos por la geodinámica interna a otros distintos. O también la geodinámica externa lo que hace es modelar, ¿no? La superficie terrestre, ¿sí? Aplanando a esta. ¿Está claro? Ahora, nosotros sabemos que en la superficie terrestre no todo es plano, ¿verdad? Si nosotros sacamos todo lo que el hombre ha construido, la superficie terrestre no sería plana, sino que tiene formas, tiene elevaciones, presenta hundimientos, ¿verdad? Ahora, estas formas que se presentan en la superficie terrestre se le va a llamar geomorfología, ¿sí? Geomorfología, la forma que presenta la Tierra en su superficie terrestre, ¿ya? Ahora, esta geomorfología no va a ser distinta en toda la superficie terrestre y eso es debido a los diferentes relieves que vamos a tener producto de las fuerzas endógenas y fuerzas exógenas, ¿está claro? Chicos, ¿hasta ahí? Bueno, nosotros hemos estado hablando ya sobre estas fuerzas endógenas y exógenas y lo que corresponde al día de hoy es hablar de aquellos relieves, ¿no? Que son producidas por estos movimientos que se dan en la Tierra, ¿sí? Estos relieves, claro que son diversos, son muchos, pero nos vamos a enfocar en los principales relieves, ¿no? Que nosotros tenemos en el territorio peruano, en la costa, sierra, selva y el relieve submarino, porque debajo del mar, del agua, también hay superficie terrestre y esta superficie terrestre también presenta formas particulares, propias, por lo cual vamos a hablar en este caso de la, del relieve submarino, ¿sí? Del territorio peruano, ¿no? También es que nosotros tenemos dentro de nuestro territorio, aparte de la, del continente o de la masa continental, ¿sí? Del territorio continental, nosotros también dentro de nuestro territorio tenemos territorio marítimo, ¿sí? Tenemos nosotros territorio marítimo y debajo de ese, de esa agua, de ese mar, tenemos superficie terrestre, que presenta formas particulares, por eso que vamos a hablar también de los relieves submarinos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de los relieves costa, sierra, selva y submarinos, son relieves formados por la geodinámica interna y externa, eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy, jóvenes. Empecemos, ¿sí? A hablar de el relieve submarino, ¿sí? Bueno, acá como pueden ver en este PPT, ¿sí? Cuando hablamos de realidad de Perú, estamos hablando de la morfología. Es claro que yo les dije, ¿no? La palabra más adecuada es la geomorfología, ¿no? En este caso vamos a hablar de la geomorfología del territorio peruano, ¿ya? Ahora, les dije que íbamos a empezar a hablar de la, de los relieves o de la geomorfología submarina, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son esas realidades que nosotros vamos a tener aquí? Bueno, tenemos zócalo continental, talud continental, fosa marina y dorsal de Nazca. Ya, miren jóvenes, de aquí, en la imagen, observen, estoy diciendo una, estoy diciendo aquí, a ver un momento, una línea de color negro, ¿sí? Ya, el agua del mar, las olas y el agua del mar, ya hasta aquí, hasta esa línea, ¿sí? Hasta ahí llega. Ahora, a partir de este término de las aguas, ¿sí? Del, del mar, empieza la parte continental, hacia adentro, vendría a ser, justamente, lo que sería, o los relieves de la costa, ¿sí? Lo de negro es el litoral, ¿sí? A partir de lo de negro, hacia adentro, son relieves costeros, luego siguen los relieves andinos y los relieves amazónicos. Para el otro lado, de la línea negra, del litor, la línea negra es el litoral, para el otro lado, a partir del inicio del agua, mar adentro, sería relieves submarinos, ¿está claro? Ahora, dentro de este relieves submarino, tenemos, por aquí, al Zócalo Continental, aquí está, y ese es su nombre, ahí está su nombre, Zócalo Continental, ¿ya? Y ahí lo he señalado, con una especie de corchete, ¿ya? Ahora, este Zócalo Continental, tiene hasta 200 metros de profundidad, aproximadamente. Como te das cuenta, tiene poca pendiente. ¿Cómo es eso? Miren aquí, o sea, la bajadita que presenta este, es leve. Acá está. Con otro coloco que no se ve bien, creo. Ahí está, con este. La bajadita que presenta ese suelo, es leve. Por eso dicen que tiene poca pendiente. Una característica del Zócalo Continental, o también llamado Plataforma Continental. ¿Qué más tenemos aquí? En el Zócalo. Aquí tenemos abundante fitoplacton. Tenemos también soplacton, algas, aquí en todo el Zócalo. Y esto, fitoplacton, soplacton y algas, sirve de alimento de los peces. Por lo tanto, si en el Zócalo Continental tenemos bastante fitoplacton, soplacton y algas que sirve de alimento para los peces, es evidente que los peces se van a ubicar. Van a venir hasta aquí y aquí se van a ubicar, en esta zona de acá. Ahí están los pecesitos. Listo. Ahí se van a ubicar los peces. Porque de ahí van a poder obtener sus alimentos. Además, no solo se alimentan en el Zócalo, sino que también se reproducen. Ponen sus huevitos. Ponen sus huevitos también, por aquí. ¿Claro? ¿Qué más tenemos aquí, profesor? Aquí, en toda esta zona que estoy marcando, encontramos hidrocarburos. Tenemos aquí a petróleo. Tenemos petróleo, jóvenes. ¿Ya? Ahora, ¿qué más tenemos? Más adelante vamos a hablar sobre las características de nuestro mar peruano. ¿Sí? Y ahí vamos a explicar algo que te lo voy a dar como, digamos, una especie de introducción, ¿ya? Pero lo vamos a explicar más adelante, las características del mar peruano. Tú sabes que cuando vas ahora a ha sido en verano, a la playa, a barrancos, chorrillos, ¿no? Profe, yo me voy a Pucuzana, Napio. Ya, te vas a Pucuzana, Napio. Todas las playas de la costa, centro y sur, todas esas aguas, todo ese mar, tiene un color verde oscuro. Profe, está sucio, güey. Lo que pasa es que ese color verde oscuro es producto del fitoplacto, que encontramos aquí en abundancia, gracias al agua fría. Profe, yo me fui a Máncora, tuvo un despiura, y me fui a las playas que están por allá. Y bueno, y llegué a las playas de Máncora. Y bueno, profe, no, el agua es distinto, ¿no? Un poco celeste, plomiso, así. No es tan oscura como las aguas de la, de las playas del centro o sur del Perú. Claro, lo que pasa es que ahí no abunda mucho fitoplacto debido a las aguas cálidas. ¿Ya, chicos? Es por ello. La diferencia de colores en el agua. Pero eso vamos a explicarlo más adelante. Ahora, luego del zócalo, tenemos aquí el talud. Ya, tenemos acá el talud. ¿Y qué es el talud? En primer lugar, el talud, como puedes observar aquí, tiene fuerte pendiente, o sea, una caída muy empinada, a diferencia de zócalo. El talud tiene una caída muy empinada, a diferencia de zócalo. ¿Ya? Número dos, muchos sedimentos jóvenes que se erosionan o meteorizan de la superficie terrestre. Muchos sedimentos llegan aquí hasta las costas, hasta el litoral. Y el mar, tú sabes que las olas vienen al litoral y botan las cosas y luego cuando el agua retrocede, jala todo lo, todo lo que está ahí, ¿verdad? Primero te bota y luego te jala. Entonces, esas olas del mar arrastran hacia adentro sedimentos que pueden llegar hasta aquí, hasta el talud y depositarse en estas zonas, haciendo que aquí en la zona del talud haya turbidez en el agua, aproximadamente de un 60%. Hay turbidez y bueno, pues, no hay la abundancia de fitoplacto ni algas como si lo hay en el zócalo. Por lo tanto, no hay mucha concentración de peces aquí en el talud, pero presenta una fuerte pendiente. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí esto y acá. ¿Cómo se llama? Fosa marina. La fosa marina. Profe, ¿qué cosa es la fosa marina? Bueno, mire, ¿recuerdas tú? Mira esto. Placa de Nazca viene en ese sentido. Placa suamericana viene en este otro sentido. Profe, choque de placas, por supuesto. La fosa vendría a ser las zonas más profundas del planeta y estas zonas más profundas que encontramos en el planeta se ubican en los choques de placas, placas oceánicas con una continental. Justamente en ese choque de placas ahí encontramos las zonas más profundas del planeta, ¿sí? El cual no se sabe mucho de lo que hay ahí o de las características de ese lugar. Profe, ¿cómo es que no se sabe mucho? Sí, jóvenes, no se sabe mucho. ¿Qué es lo que sucede acá? Sucede lo siguiente, ¿sí? Miren, aquí se da el choque de placas a partir de acá está el contacto pero entre esta placa y la otra hay un espacio especie de hueco ¿sí? Que se forma ahí en el choque en el contacto de las placas. Ahí no se sabe qué hay. Es más, no tan solo ahí, ¿sí? En el fondo marino se desconoce poco de lo que hay ahí. Ese es el fondo oceánico. Se conocen más características de otros planetas que de nuestro propio océanos, de nuestro propio fondo marino. O sea, se conocen más características de otros planetas que la de nuestros propios fondos marinos. ¿Sí? Profe, este, falta la dorsal de Nazca. Ah, ya, la dorsal de Nazca está aquí, miren. Esta placa de Nazca nace por acá, ¿no? Aproximadamente por aquí nace. Así como nace la placa de Nazca, ¿cuál es la otra? Nace también la placa del Pacífico. En esos sentidos, miren, así. ¿Ya? Estoy haciendo así, jóvenes, acostado para completar la imagen. Aquí, este, nacen, o sea, se dividen. Esto se llama zona de divergencia, ¿verdad? En el otro lado se llama zona de convergencia. El choque de placa, zona de convergencia, división de placa, zona de divergencia. Aquí en la zona de divergencia, en la parte de la superficie terrestre, producto de este magma que quiere salir a través de fisuras, ¿no? Al llegar a la superficie terrestre, pero del fondo marino, se forma una especie de cordillera. Cordilleras que se le llama dorsales, ¿sí? Acá podemos encontrar también volcanes oceánicos. Esta cordillera irá creciendo y en algún momento pasará el nivel del mar y formará islas, ¿sí? Pero será en millones de años. ¿Ya, chicos? Ya, esos son los dorsales. Listo. Hasta ahí ¿está todo claro? Sí, ¿verdad? Ya, listo. Traten de estar concentrados, jóvenes, por favor, el día de hoy al 100%, concentren todo su kit. Saya 4, por favor, porque necesito avanzar, ya que hay bastante contenido en geografía, ¿sí? Pasamos ahora a hablar de el relieve de la costa. ¿Sí, chicos? Miren, en la costa peruana tenemos relieves que se van a dividir en dos. Por un lado tenemos relieves del litoral, ¿sí? Y por otro lado tenemos el relieve de la llanura, ¿sí? Llanura costera. Primero vamos a hablar del relieve del litoral. Y tú ya sabes qué cosa es el litoral, ¿no? ¿Qué cosa es, profe? Esto, pues mira, aquí en esta imagen te dije, donde termina las aguas del mar y empieza la parte continental, ya, todo eso es el litoral. Justamente lo he hecho con una raya negrita el litoral aquí, mira, este es el litoral, esta raya negrita. ¿Está claro? Ya, pero tú sabes que esta raya negrita, este litoral, no es recto, pues en todo el Perú, ¿no? No es recto. No es recto, sino que presenta formas. Miren, acá tenemos este litoral, observa, ¿te das cuenta? Profesor, ¿eso qué es? Este es, este, las costas de Ica, acá está, mira, ¿te das cuenta? Tiene entradas, salientes, dice, no, no es recto el litoral, jóvenes, ¿te das cuenta? No es recto. ¿Ya? Y justamente, al no ser recto y al presentar formas como estas entradas y estas salientes, a eso se le llama relieves del litoral. ¿Y cuál sería la realidad, profesor? Justamente, las entradas de agua hacia el continente o las salientes de masa continental hacia el mar. Eso tendrían a ser relieves. Por ejemplo, tenemos bahía, península, puntas, bueno, vamos a aumentar de repente. Profesor, yo he escuchado del golf. El golf no hay acá en Perú, pero te lo voy a mencionar, ¿ya? El golfo, golfo, no hay en Perú, pero te lo voy a mencionar. ¿Claro? Ya, mire. ¿Qué es lo que sucede? Aquí, tanto las bahías como los golfos son grandes masas de agua, grandes masas de agua que entran al continente. La diferencia es que en el caso del golfo son masas de agua que entran al continente y que están rodeados de con de digamos de territorio, ¿sí? En cambio, las bahías son pequeñas entrantes de agua, ¿ya? De repente sería mejor mostrarles a ver, a través de una imagen, vamos a hacer una, ¿ya? De manera rápida. ya. Ya. Ya, esto de aquí es el mar y ya digamos que esto de aquí es la parte continental todo esto es continente ya, esto de la parte continental lo que está de color medio marroncito vendría a ser el litoral y justamente no está recto como puedes ver, producto de las masas de aguas hay entradas o de la parte continental hay zonas que están salidas casi rodeadas de agua de manera rápida, sencilla y concreta miren vamos a poner números bahía número 1 golfo número 2 península número 3 punta número 4 ya ¿qué son las bahías y golfo? son similares la diferencia es la cantidad de agua los golfos son grandes masas de agua que entran al continente ¿sí? como puedes ver aquí gran masa de agua que está entrando mira acá al continente y que prácticamente está rodeada de esta ¿sí? como por ejemplo el golfo de Guayaquil el golfo de México ¿las cuentas? son grandes masas de agua rodeadas de de continente ahora la diferencia con la bahía es que las bahías son entradas así es una bahía entradas de agua al continente no son bahías ¿te das cuenta? o sea la diferencia profe es la cantidad de agua sí que entra al continente en el golfo son grandes masas de agua rodeadas prácticamente de de territorio y en el caso de las bahías son entrantes de agua hacia el continente ahora en el caso de las penínsulas y las puntas también son similares pero en este en estos dos no son masas de agua sino es continente en el caso de la península todos escuchan la península ibérica la península de los balcanes son continente territorio que entran hacia el mar mira acá está el mar todo esto es el mar pero mira mira acá debería estar acá y mira todo esto que ha entrado ¿te das cuenta? toda esa parte continental que ha entrado ¿cómo se llama eso? ya pues ya te dije eso se llama península y las puntas son pequeñas entrantes del continente hacia el mar en forma de punta por eso su nombre cuatro acá está como la punta de callao ¿sí? ¿está claro chicos? listo profe ¿y qué son las playas? bueno las playas te lo había mencionado pero te lo vuelvo a decir las playas son depósitos de material que puede ser arena o rocas que vamos a encontrarlo en el litoral profe en la línea claro en ambos lados tanto al inicio del continente al inicio de las aguas del mar tú vas a la playa ¿y qué encuentras? arena en algunos casos rocas ambos son playas ambos son depósitos de esos materiales solo que en el caso de este por ejemplo de la arena ¿no? en la parte en esa zona del litoral en la parte del continente hay arena y si vas entrando hacia el mar hacia el agua también hay arena abajo ¿te das cuenta? todo eso está depositado de arena y a eso se llama playa todo ese depósito si fuese rocas también se llama playa ¿ya chicos? profe ahí hay uno que se llama esteros en el caso de los esteros estos son formaciones que se dan en la desembocadora de algunos ríos pero claro características particulares nosotros por ejemplo tenemos en la costa norte el río Tumbes este río Tumbes tiene características distintas a diferencia de los demás ríos de la costa es un río navegable ¿no? este río Tumbes vierte su caudal al mar peruano en la costa norte en las aguas cálidas ¿qué es lo que sucede? al botar las aguas sus aguas este río Tumbes choca también con las aguas que el mar de aguas cálidas también digamos empuja hacia la parte continental choca las aguas en direcciones distintas ¿sí? y al costado de toda esa desembocadora ¿no? se forma una especie de digamos de desborde del agua del río ¿no? el agua se desborda en todo esa desembocadora del río Tumbes ¿sí? se desborda y se comienza a inundar ¿no? y justamente toda esa inundación presenta una geografía en particular llamada esteros ¿sí? son aguas cálidas saladas con aguas dulces que chocan y estas aguas dulces se expanden en toda la desembocadura ¿no? en un ambiente tropical hay bastante agua inundada ¿sí? y dentro de estos esteros podemos encontrar este los manglares los manglares de Tumbes también que son árboles muy particulares ¿sí? pero en el caso de los esteros vendría a ser todo este empantanamiento ¿no? de agua pues en agua ahí este que se ha estancado pues se ha desbordado ¿sí? esos son los esteros ¿ya chicos? bueno eso también se forma aquí en el litoral por eso también se considera el estero como un relieve del litoral ahora ¿qué más tenemos aquí jóvenes? aparte del relieve del litoral tenemos los relieves de la llandura costera ya es la llandura sería esto de aquí a partir del del litoral cualquiera fuera la forma hacia adentro esa es ya costa costa hasta el inicio de las cordilleras ya en la parte de las cordilleras como vemos aquí eso sería ya cierre esto sería costa todo esto que estoy marcando ¿sí? y esta costa es una zona llana ¿ya? la costa es una zona llana hay montañas de poca elevación llamadas estribaciones andinas pero vamos a hablar justamente de estos relieves que encontramos aquí en la llanura costera ¿sí? en primer lugar acá tenemos ¿no? la llanura costera sombreada de color amarillo ¿sí? para acá está la sierra ¿sí? acá está el mar peruano ¿sí? y todo lo de amarillo es la llanura costera como puedes ver la llanura costera no tiene el mismo ancho en todo el sector en todos en todos sus tres sectores sino que este esta anchura va cambiando se va modificando por ejemplo la costa tiene su mayor ensanchamiento en la parte norte ¿sí? en Piura mientras que en la parte sur ¿sí? tiene la zona más delgada ¿sí? en cambio en la costa central tiene una anchura intermedia aproximadamente 30 grados perdón 30 kilómetros de ancho ¿sí? promedio por jóvenes promedio como pueden ver aquí el ancho no es igual sino va variando pero el mayor ensanchamiento es en el norte y la zona más delgada la zona más estrecha es al sur ¿sí? dentro de toda esta llanura sombría de color amarillo encontramos varios relieves como por ejemplo valles pampas estiraciones andinas tablazos vamos a hablar primero de los valles ¿qué cosas son los valles? en primer lugar un valle lo forma un río ¿sí? nosotros aquí tenemos 53 ríos que vierden sus aguas al mar de grau al mar peruano ¿sí? ahora estos valles que son formados por río el valle vendría a ser tanto el río como las zonas aledañas las zonas de los costados ¿sí? en donde este se va a caracterizar porque se será digamos de buen provecho por parte de la población ¿no? para el desarrollo de la actividad agrícola en los valles se desarrolla la actividad agrícola número uno número dos en los valles se van a asentar las ciudades la población ¿sí? ¿por qué? porque va a aprovechar el agua de este río ¿sí? ahora entonces los valles se caracterizan por ello nosotros por ejemplo tenemos un valle muy importante ¿cuál es ese valle? el valle el valle del río Rima ¿sí? ustedes saben que Lima se fundó cerca a Rima justamente para el aprovechamiento de estas aguas ¿sí chicos? claro que Lima creció tanto y llegó prácticamente hasta el otro río que está tanto al norte como al sur al norte del Rima tenemos el río Chillón al sur tenemos el río Lurín ¿sí? y estos ríos forman valles ¿sí? y en todo el valle la población está asentada en el caso de Lima hay mucha concentración poblacional ahora pero como te dije los valles son aprovechados para la actividad agrícola para el consumo del agua potable nosotros consumimos gran parte la población consume el agua del río Rima claro que luego de un proceso de tratamiento ¿sí? ahora acá tú puedes ver el valle mira ahí lo estoy señalando ese río ¿sí? está acá el río y las zonas aledañas todo esto es parte del valle ¿sí? hasta el inicio de los andes ¿no? al inicio de los andes las faldas de los andes hasta ahí llega el valle ¿sí? ya hasta el inicio de los andes por ejemplo a ver si nosotros tenemos aquí ya a ver vamos a colocar acá a ver si nosotros tenemos aquí ya por acá viene el río el río viene por aquí mira ya el valle ¿cuál sería? esto profe son los andes ¿ya? el valle solamente sería el río más las zonas aledañas las faldas de la cordillera esto sería el valle nada más no de aquí a aquí ¿ya? todo esto no esto es cuenca ¿ya? esto es cuenca ¿ya? el valle solamente es lo que está acá abajo colocamos acá valle ¿ya? se caracteriza porque realizamos la actividad agrícola a los costados aprovechamos el agua la población se va a asentar en los valles ¿sí? ahora el otro sería las pampas ¿sí? las pampas en el caso de las pampas vendrían a ser grandes extensiones llanas desérticas no va a haber población escasez de agua pero algo importante que tienen las pampas es un potencial agrícola suelos muy fértiles entonces gran potencial agrícola acá en esta imagen tenemos las pampas ¿cuál es la pampa más extensa? es la de Olmos ¿sí? la pampa de Olmos vendría a ser la más extensa del territorio peruano chicos no te olvides profesor este y en el caso de las pampas de Olmos ¿dónde queda? dice que en Lambayeque chicos ¿sí? la pampa de Olmos queda en Lambayeque ahora miren la imagen por favor acá podemos ver un gran una gran extensión territorial ¿no? donde no hay nada esa es una pampa que no hay nada pero son suelos muy fértiles ¿qué es lo que hace el Estado? el Estado hace obras hidráulicas canales de irrigación ¿para qué? ¿por qué esos suelos son fértiles? bueno son fértiles porque en algún momento por ahí habrá pasado un río ¿no? en algún momento por acá habrá pasado un río ¿sí? solo que a través del tiempo este río se habrá secado pues desapareció pero cuando el río existía ha dejado todos sus sedimentos aquí en estos suelos y esos sedimentos que le dan la fertilidad productividad al suelo han quedado ahí y bueno pues los suelos son productivos el problema es que no se puede realizar la actividad agrícola porque no hay agua entonces ¿qué hace el Estado? el Estado lo que hace es traer agua de otras partes el Estado trae agua ¿sí? hace obras de irrigación y a través de estas puede ya realizar la actividad agrícola ya si los suelos son fértiles y traes agua pues ya puedes preparar la tierra para poder cultivar ¿sí? y ¿cuáles son las pampas más extensas? las de Olmos en Lambayeque ¿listos? esas son las pampas chicos ya aparte de las pampas ¿qué más tenemos? tenemos los tablazos ya te había explicado a ti que los tablazos vendrían a ser terrazas marinas ¿no? acá podemos ver un tablazo más o menos sería vamos a darle una formita ¿sí? a la imagen ¿ya? ya acá está esto de aquí jóvenes antes estaba debajo del del mar o sea el agua antes llegaba por acá cubría todo esto ¿sí? claro que obviamente el agua el agua llegaba por aquí pero era porque este tablazo estaba más abajo hundido entonces el agua lo tapaba el agua llegaba por aquí y cubría todo pues todo cubría ¿sí? pero estos tablazos se formaron producto de movimientos epirogénicos movimientos verticales y con el tiempo estos tablazos se fueron elevando elevando cada vez más y más y al elevarse ¿qué es lo que pasa? cuando se eleva pues el agua ya retrocede pues ¿no? el agua retrocede ¿sí? y porque este tablazo al elevarse pasa el nivel del mar y al pasar el nivel del mar obviamente el agua se queda atrás ¿no? el agua estará por acá no por acá estará atrás el agua ¿sí? esos tablazos son terrazas marinas ¿sí? que con el tiempo no han emergido y ahora están así como tú los observas ¿te das cuenta? ¿ya? ahora los tablazos estos son se caracterizan por tener dentro de ellos recursos recursos como petróleo ¿sí? gas hidrocarburos ¿no? se explotan en los tablazos estos recursos muy importantes ¿ya? profesor y tablazo más relevante ¿cuál podría ser grande antiguo de Máncora? ¿sí? los tablazos de Máncora que se ubican en Piedra Jóvenes ¿sí? luego tenemos las depresiones ¿qué son las depresiones? bueno las depresiones son hundimientos en la superficie terrestre debido a movimientos geológicos se da un hundimiento en la superficie terrestre y mayormente estas depresiones suelen estar cerca al litoral entonces estos estos hundimientos producto de la cercanía al mar y la filtración de agua suele el agua ¿no? llenar de agua estas zonas hundidas ¿no? llena de agua ¿sí? el agua filtra y lo comienza a cubrir de agua todo este hundimiento el hundimiento es todo esto Jóvenes mira por acá abajo está ahí está el hundimiento solamente está cubierto de agua ¿sí? ¿qué es la depresión? la depresión solamente es ese hundimiento ¿ya? ese hundimiento ya cuando se llena de agua esa depresión puede formar varias cosas ¿no? laguna no sé pantanos agúferas ¿no? dependiendo de qué tipo de agua y las características que esta tenga pero la depresión solamente es el hundimiento la zona hundida ¿sí? ¿no? y obviamente cuando se une está por debajo del nivel del mar ¿no? ¿eh chicos? ya cuando aflora el agua puede formar varias cosas como te dije ¿no? lagunas almúferas pantanos salinas dependiendo ¿ya? ¿qué más tenemos aquí jóvenes? tenemos las dunas ¿ya? ¿qué son las dunas? yo te dije que eran montículos de arena ¿sí? y acá están pues acá está esta es una duna montículo de arena mira acá está la duna ¿te das cuenta? ¿ya? pero también tenemos algunos tipos de duna esta es una duna normal y acá tenemos otra duna de tipo barján llamada con media luna mira está así esto viene así más o menos viene así viene acá así ¿ya ves? ¿te das cuenta? viene así ahí está eso hay una media luna ¿por qué media luna? acá está la media luna pues mira acá ¿lo ves? ahí está la media luna listo por eso se llama media luna o duna barján ¿ya? las dunas tienen una característica de poder desplazarse de un lugar a otro debido a la erosión eólica donde la gente es el viento ¿sí? ahora tenemos dunas ¿sí? tenemos dunas en este caso la duna principal aquí en nuestro territorio peruano sería duna grande o también llamado cerro marcha ¿sí? esa es la duna más grande que hay en el Perú ¿ya? pero fue que se ubica en Ica pues se ubica en Ica en Azca pero si hablamos de la duna barján media luna esto lo encontramos la más grande en purpur virú la libertad jóvenes ¿sí? entonces es dependiendo si es una duna o una de tipo barján una duna normal o de tipo barján la más grande si hablamos de dunas más grande es la cerro marcha si hablamos de la duna de tipo barján es este purpur ¿sí? listo chicos terminamos hablando de las estribaciones andinas ¿sí? ya a ver ¿qué son las estribaciones andinas? bueno no sé si la mayoría vive en Lima ¿ya? pero igual para los que en primer lugar para los que viven en Lima ¿no? ¿tú has visto todos esos cerros que rodean Lima? el cerro San Cosme el cerro del Pino el cerro Camote Vía María ¿no? la gran parte de Vía María es cerro ¿no? los cerros que rodean este comas ya esos cerros jóvenes se les llama estribación andina en otras palabras estribación andina alias cerro ¿sí? ¿qué son las estribaciones andinas? montañas de poca elevación ¿sí? estas montañas son los que posteriormente dan digamos paso a la cordillera de los Andes que está formado que son montañas de gran elevación ¿está claro? ahora respecto a las estribaciones andinas jóvenes tenemos que decir que bueno son formaciones rocosas pero obviamente las rocas no son iguales son distintas y uno de ustedes me hicieron una pregunta la semana pasada profesor y estas rocas estos cerros ¿todos se pueden habitar? definitivamente no no todos se pueden habitar porque hay algunos cerros que tienen rocas muy débiles que es peligroso que el hombre pueda habitar ¿sí? entonces estas estribaciones andinas que tenemos por ejemplo uno más conocido ¿no? el cerro San Cristóbal que está en la rima está ahí la cruz ¿verdad? ahora profesor pero yo no soy de Lima en toda la costa peruana si vives en la costa o conoces la costa en toda la costa peruana hay estribaciones andinas si vives en Arequipa por ejemplo tienes la estribación andina de Atiquipa ¿sí? Atiquipa entonces estas estribaciones andinas son montañas de poca elevación profe yo vivo en la sierra ya tú ya no observas ahí estribación andina tú lo que observas son andes cordilleras ya son montañas mucho más grandes en cambio acá en la costa tú al cerro puedes ver la punta del cerro ¿no? y ves incluso hasta casas en todo el cerro ¿no? de repente alguno tiene algún conocido ahí ¿no? que habite un cerro entonces tú sabes que también las condiciones para vivir ahí todavía por la falta de desarrollo en nuestro país es también complicado porque no es fácil ¿no? ahora tú sabes que en invierno por ejemplo ahora que estamos en invierno del mar sale bueno en invierno hace mucho frío en el mar sale la neblina ¿no? esta neblina primero lo que cubre o tapa son las partes más altas del cerro ¿no? en invierno prácticamente no podemos ver en algunos momentos la punta del cerro porque la neblina lo cubre hasta los edificios más grandes lo cubre la neblina imagínate los cerros ¿no? pero justamente esta neblina que llega al cerro ¿no? esta neblina que viene del occidente ¿sí? del occidente del oeste ¿no? esta neblina que viene del oeste y comienza a entrar hacia la parte continental llega a los cerros cubre la parte de los cerros estos cerros la tierra absorbe el agua de la neblina y eso permite que crezca bastante vegetación esta vegetación que crece se le llaman lomas básicamente estas abundan en invierno ¿sí? en invierno abundan acá por ejemplo mira tenemos estos cerros mira todo este cerro mira a ver con otro color todo esto de aquí joven señorita es cerro mira acá está todo este cerro se va hasta abajo se va mira acá hay otro cerro se va más abajo ¿te das cuenta? más cerro ¿sí? ya y el cerro sí está abajo pero mira acá puedes ver ya la población que está habitando el cerro mira ¿sí? ya pero se parece a María ¿sí? claro ahora mira en la parte alta en la parte alta del cerro hay bastante vegetación mira acá hay vegetación mira todo esto de vegetación todo esto de ver vegetación entonces eso se llama lomas y abunda en invierno ya que se aprovecha el agua de la neblina ¿sí? producto del frío ya eso es loma joven profe ¿cuál es la estribación andina más grande? ya te dije la de Tequipa que tiene justamente las lomas más grandes también las lomas más extensas profe ¿dónde está Tequipa? en Arequipa está acá ¿sí? y por último tenemos la cordillera de la costa bueno la cordillera de la costa es un conjunto de montañas de poca elevación que están prácticamente unidas y forman pequeñas cadenas cadenas pequeñas cordilleras pero son cadenas montañosas ¿sí? que no están unidas no como la cordillera de los Andes que van desde el norte hasta el sur sino que son cadenas montañosas ¿no? que están discontinuas se unen digamos montañas ¿no? hasta cierta distancia luego hay una separación y luego más al sur hay otra cadena en el norte por ejemplo tenemos estas cadenas ¿no? ¿sí? en el norte tenemos cadenas montañosas al sur que están de manera discontinua no están unidas jóvenes no pienses que hay una cadena montañosa en la costa desde el norte hasta el sur no son pequeñas cadenas montañosas que se van formando a través del tiempo ¿ya chicos? listo jóvenes eso es respecto al relieve costero ahora vamos a hablar del relieve andino a ver vamos a ver que tiene escrito por acá a ver claro ya a ver muy bien no hay no hay alguna pregunta ya a ver continuamos vamos a hablar ahora del relieve andino jóvenes ¿sí? pero antes de hablar de este hay que primero resaltar algo cuando hablamos del relieve andino tenemos que resaltar los andes ¿sí? el conjunto de andes forma las cordilleras ¿sí? el conjunto de andes forma cordilleras y gracias a estos andes a estas cordilleras el Perú el Perú tiene una diversidad climática diversidad florística diversidad faunística y una gran diversidad también de relieves ¿sí? y una serie de de características más que obviamente nos beneficia pues ¿no? ahora estas cordilleras ¿sí? de los andes las vamos a tener así miren acá tú tienes dice acá ¿no? cordillera oriental occidental dice blanca whitewash la viuda acá en iconos volcánicos vilcabamba vilcanota pero ¿qué cosas es eso? mira vamos a ordenar ya para que lo entiendas acá en esta imagen voy a hacer un dibujo encima ¿ya? acá encima de la imagen voy a hacer el dibujo ¿ya? miren un ratito un ratito hasta ahí nada más ¿reconocen eso? ¿alguien se ubica en imagen o no? ¿o no se ubica? ya vayan escribiendo mientras termino de dibujar ¿ya? vayan escribiendo mientras termino de dibujar a ver ahí está esto solamente lo voy a hacer por ustedes ¿ya? para ustedes nada más lo voy a hacer no lo hago para los otros salones ¿ya? ¿ya? a ver chicos vamos a terminar acá dibujar solo para ustedes nada más voy a hacerte un esquemita un dibujito bien simpático a ver ya listo ya eso se supone que es el mar ya a ver vamos a ver qué han escrito para ver si se han dado cuenta mapa del Perú dice muy bien claro ya miren para ustedes nada más muchachos para los que no lo han visto ya te la voy a mostrar mira acá está Ecuador Perú y Chile el mar peruano ¿está claro? ¿lo viste? ahora sí continuamos ya profe ¿para qué he hecho este dibujito tan simpático? lo he hecho solamente por ti mira 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 observa no te la pierdas observa 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 más aquí más aquí acá es observa observa mira 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 ya esta línea de rojo esta línea de rojo jóvenes vendría a ser este la cadena central de la cordillera de los andes ya ya esto de verde es la cadena oriental ¿estamos? esta de azul en la cadena occidental ¿qué se borró acá? cadena occidental ¿está claro? ya eh aquí hay una esta cadena occidental en esta parte se divide aquí en dos una pequeña división ¿sabes? trofe el otro no se ve pero ahí está mira mira acá está acá ahí está ahora sí ya ese es el mejor ya ahora miren lo de verde cadena oriental oriental listo lo de rojo lo de rojo cadena central y lo de azul cadena cadena occidental listo cadena occidental ahora eh te dije que acá estaba Ecuador por acá está Chile y por aquí y por aquí y por aquí está Bolivia 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 ¿ya? ya listo miren chicos entonces entonces lo de verde cadena oriental lo de rojo cadena central lo de azul cadena occidental y si te das cuenta esas cadenas se unen en dos momentos por ejemplo se unen aquí y y se unen aquí estas uniones se les llama nudo este es el nudo de pasco un ratito mejor lo hacemos así más simpático está nudo de pasco ya está y por aquí tenemos otro nudo nudo de vilcanot está listo uy se borró ¿qué pasó? ya está no de vilcanota a ver ahora sí ¿te das cuenta? estos dos nudos dividen ¿sí? dividen a las tres cadenas en tres sectores ¿cuáles son? este de acá sería los andes del norte del nudo de pasco a vilcanota serían los andes del centro y del nudo de vilcanota hasta bolivia claro en nuestro territorio pero no nada más pues no andes del sur ¿estamos? ¿está claro o no? si no vayan escribiendo me supongo que estarán ahí copiando solo por ustedes ¿está claro hasta ahí o no me están entendiendo? a ver alguien que me diga por favor respondan de manera rápida porque estamos con el tiempo ¿me están entendiendo? para ver si tiene sentido este esquemita que le estoy haciendo con mucho cariño ahí está excelente muy bien muchachos excelente excelente muchachos entonces tenemos aquí la cordillera de los andes cadena oriental central occidental andes del norte andes del centro y andes del sur listo perfecto profesor ahora en tu separator virtual te dicen lo siguiente a ver si yo te marco esto de acá mira esto te marco esto de aquí que te voy a señalar eso sería la cadena oriental de los andes del norte ¿entendiste? y si te marco esto ¿cómo sería? a ver escríbanme ¿cómo sería esto que estoy marcando acá abajo? a ver ¿cómo sería? a ver quiero saber si me estás entendiendo ahí voy a descubrir si me estás entendiendo ahorita sí ahorita todavía no doy nombres de las de las partes quiero primero que se ubiquen en ese mapa ahorita sí ahorita les explico eso a ver ¿cómo sería eso que es subrayado? escriban muchachos rápido por favor excelente Ray sería muy bien a ver los demás muchachos no se verman por favor rápido tienen que escribir al toque usted tiene que estar atento a todas las preguntas que les haga muy bien Iván abreviado no hay problema yo lo entiendo a ver los demás a ver ¿qué dice acá? Ray dice cordillera occidental de los andes del sur Iván también cadena occidental claro cadena occidental de los andes del sur Félix dice cadena occidental de los andes del sur a ver ¿qué dicen los demás que están escribiendo? Chomara también cadena occidental de los andes del sur Ciro también cadena occidental de los andes del sur Urpi también excelente muy bien sigan escribiendo sus respuestas excelente miren claro esto sería la cadena occidental porque está aquí en la parte azul y hemos dicho que eso es cadena occidental de los andes del sur porque está en el sector sur pues ¿sí? ya está claro ahí ahora sí atentos apúntense si deseen miren voy a señalar acá ya no voy a escribir voy a señalar porque los nombres están acá al costado ¿ya? eh cordillera de conos volcánicos donde se ubica el Sabancaya el Uvinas ¿dónde está? es este de acá la cordillera de conos volcánicos es el que acabo de señalar este de aquí cadena occidental de los andes del sur profesor antes de que continúe una pregunta yo veo que en los andes del sur no existe la cadena central ¿por qué profesor? ah ¿sabes por qué no existe? porque aquí tenemos la meseta del collao y dentro de ella tenemos el lago Titicaca mira acá está el lago Titicaca entonces este lago Titicaca ¿sí? eh impide ¿no? o ha impedido ¿no? la formación por esta cadena occidental acá tenemos la meseta del collao es por eso que no tenemos eh la cadena central en los andes del sur aquí está el lago Titicaca la meseta del collao ¿está claro? listo entonces esta cadena que está aquí es la de conos volcánicos cadena occidental andes del sur ¿sí? eh la otra es la de Carabaya Carabaya ¿ya? ¿está claro? estas dos se unen en el nudo del bicanota pero también se unieron acá en este otro nudo que está acá abajo este otro nudo de aquí que está en Bolivia ¿sí? el nudo de porco pero ese es Bolivia y ahí estoy señalando Bolivia luego se unen esas dos cadenas y se dividen luego las tres cadenas cadena oriental central y occidental de los andes del centro ¿sí? se unen en vilcanota y se vuelven a dividir los tres y bueno acá vamos a tener diferentes cordilleras ¿no? las voy a señalar con negro por ejemplo en la oriental de los andes del centro tenemos acá la cordillera también de vilcanota la cordillera de vilcabamba en la parte de la cadena occidental tenemos por ejemplo ¿no? la cordillera acá tenemos la central la viuda ¿no? que están acá mira hasta la viuda la central ¿sí? eso tenemos acá miren estamos señalando aquí en estas dos X ¿ya? bueno luego la profe hay más por supuesto ¿no? pero hasta hay nada más como ejemplos luego estas tres cadenas se unen en el nudo de pasco ahora y luego se dividen de nuevo en las tres cadenas en los andes del norte en la cadena oriental central y occidental pero ¿qué pasa con la cadena occidental de los andes del norte? hay una pequeña división una pequeña división en dos cordilleras menores y obviamente se evidencia también dos nudos menores ¿cómo se llaman estos nudos? y por ahí alguien me preguntó ¿no? este es el nudo de tuco y el nudo aquí de pelagatos ¿sí? son dos nudos menores tuco de pelagatos ¿ya? y estas dos cordilleras es cordillera negra y el otro es la cordillera blanca por eso le he puesto de esos dos colores ¿está claro? cordillera negra y la cordillera blanca y acá al centro entre esas dos cordilleras negra y blanca tenemos el gran callejón de Guaylas aquí ¿sí? callejón de Guaylas acá al medio lo voy a enseñar igual de rojo ¿ya? hasta el callejón de Guaylas ¿ya? ahora miren aquí nosotros en esta cordillera blanca ¿sí? tenemos el Huascarán acá está mira número uno el Huascarán es el punto más alto del Perú y está en la cordillera blanca acá lo voy a colocar número uno ¿sí? profe acá tenemos el Whitewash ¿qué es esto? este Whitewash vendría a ser esta cordillera de acá mira esta cordillera que está entre el nudo de Pasco y el nudo de Tuco sería la cordillera de Huashua y dentro de ello tenemos el Yerupajá segundo punto más alto del territorio peruano número dos acá dentro de esta cordillera Yerupajá número dos ¿está claro? ¿sí? y bueno luego estas tres cadenas de nuevo se unen en Ecuador ¿sí? se unen aquí en Ecuador miren acá en el nudo de Loja pero en Ecuador ¿ya? en el nudo de Loja listo jóvenes esas vendrían a ser algunas características ¿no? principales de la cordillera de los Andes y como te dije la cordillera de los Andes es muy importante porque dentro de ella tenemos otros relieves más ¿sí? como valles interandinos mesetas cañones jóvenes ahí ¿verdad? antes de pasar al otro le van a tomar foto háganlo de una vez ¿sí? si lo van a copiar terminen de copiarlo rápido ¿sí? o está bien o continúo ya ¿sí? 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 ya ahora sí listo continuamos entonces excelente ya a ver vamos a hablar ahora de otras otros relieves ¿no? aquí de los Andes bueno tenemos los valles interandinos así como tenemos valles costeros tenemos valles interandinos ¿por qué? porque están entre interandinos es entre los Andes como ya es la región andina estos valles tú sabes que un río ya forma el valle pero ese río nace en la parte más alta de la cordillera ¿sí? y va bajando y llega hasta el mar en las costas el valle ¿no? al costado tenemos estilaciones andinas pues ¿no? alejadas unas de otras hay un buen espacio para realizar la actividad agrícola pero en la sierra estos valles interandinos estos ríos están pasando entre todos los grandes Andes y va bajando a la vez ¿sí? y acá se pueden ver los valles en U y los valles en V en estos valles interandinos pero todos los valles en V que es la zona más alta de los valles interandinos ¿sí? también se caracterizan porque aquí se utiliza el agua del río se establecen las ciudades pues los pueblos del costado del valle se realiza la actividad agrícola gracias a estos valles interandinos se construyen centrales hidroeléctricas para poder obtener la energía eléctrica chicos ¿sí? también tenemos mesetas y cañones ¿qué son las mesetas? las mesetas son grandes zonas llanas como puedes ver acá en la imagen ah bueno algunos valles interandinos importantes el digamos más grande profesor es aquí bueno principales ¿no? los más grandes es el callejón de Guaylas que está entre la cordillera blanca y la cordillera negra pero también otros valles interandinos tenemos el Colca ¿no? Mantar Urubamba ahora respecto a las mesetas te decía que las mesetas son grandes extensiones territoriales llanas pero que se ubican a gran altitud entre los 3.500 a 4.000 y 4.500 metros sobre el nivel del mar ¿sí? ahí se ubican las mesetas son zonas llanas que se han formado producto de movimientos ¿no? este geológicos en donde en esta zona llana se realiza la actividad ganadera crece vegetación que es utilizado por los ciudadanos para poder dar de comer a sus animalitos ¿sí? ahora dentro de este las mesetas digamos más importantes que nosotros podemos mencionar es la más grande y extensa es la meseta del Collao ¿sí? la meseta del Collao es la más grande y extensa la segunda es la de Bombón en Junín acá tenemos el lago Junín dentro de esta meseta del Bombón al igual que en el Collao tenemos el lago Titicaca ¿sí? en la meseta se suele encontrar o se suele establecer o encontrar lagos chicos ¿sí? son zonas llanas donde se realiza la actividad ganadera y se encuentran lagos ¿ya? luego tenemos los cañones el cañón más grande o profundo en nuestro territorio es el de Cotahuasi pero también son conocidos el Colca del Pato en Fiamnillo ¿sí? ahora ¿cómo son los cañones? bueno el agua conforme baja de las zonas más altas de las cordilleras esta lo hace con gran fuerza ¿sí? y rompe uniones de los mismos Andes por ejemplo mira acá tenemos por acá tenemos Andes y mira esta gran caída acá tenemos otro Andes mira y acá está gran caída ¿sí? ya y el agua viene por aquí hacia abajo ¿no? y mira está de caída el agua hacia abajo mira con gran fuerza ya estos jóvenes no era así estos Andes eran así cerrados juntos solo que el agua conforme fue pasando antes por aquí perdón pasaba antes por aquí el agua rompió esta unión ¿sí? y con el tiempo poco a poco fue haciéndose cada vez más profundo esa 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 ruptura de su unión cada vez el agua fue digamos desgastando esa unión de los Andes haciendo una especie de garganta de gran profundidad como puedes visualizar ¿no? y ahora mira el agua sigue bajando con gran fuerza sigue erosionando esta unión de estos dos Andes y el agua viene por acá abajo ese es un cañón joven ¿sí? un cañón si tú te paras acá al costado ¿no? y obviamente es muy peligroso te caes no la cuentas ¿ya? ahora estos cañones estos cañones muchachos este son importantes para construir ahí las centrales hidroeléctricas son como especie de tubos que se colocan en las partes bajas en donde el agua al caer con gran fuerza entran por estos tubos y dentro de ellos hay turbinas y el agua al entrar con fuerza mueve esas turbinas a gran velocidad y estas están conectadas a unos cables que es lo que es la que va a canalizar esa energía producto del movimiento de las turbinas eso es energía eléctrica centrales hidroeléctricas lo construyen en los cañones que se aprovecha la caída del agua con gran fuerza justamente esa fuerza es la que también erosionó esa unión de las cordilleras o de los Andes formando este cañón ¿sí? listo jóvenes terminamos por acá mencionando las quebradas y los pasos suaves bueno las quebradas vendrían a hacer unas especies de hundimientos con cavidades o hundiduras hundiduras que se van a formar aquí en la cordillera en los Andes miren aquí esto vendría a ser así esto debería venir debería venir de esta manera miren miren esto debería venir más acá más acá acá está esto es así debería bajar así de frente ¿sí? pero ¿qué ha pasado? el agua viene por acá viene por acá sí sigue por allá ¿sí? entonces ¿qué es lo que ha pasado? esto de aquí esta agua al bajar ¿sí? por esta zona ¿no? y se ha formado pues esta esta quebrada bueno las quebradas jóvenes tenemos algunas algunas que digamos están inactivas secas ¿sí? y solamente se activan de manera esporádica producto de las lluvias pero hay otras quebradas ¿sí? como esta que vemos en la imagen que está activa o sea constantemente contiene agua y da origen a ríos las quebradas dan origen a ríos ¿sí? pero hay algunas como les dije que ya no hay agua y solamente se quedó la quebrada pero se puede activar si es que hay fuertes lluvias de nuevo el agua baja por ahí ¿ya? ahora por ejemplo Chosica se ubica en las partes bajas del camino de una quebrada que está inactiva pero que cada vez que hay fuertes lluvias en la parte alta se inunda de agua esta agua se desborda baja con gran fuerza el agua se combina con la tierra y forma lodo huaico yogdia y este huaico arrasa todo lo que está en el camino de la quebrada y si en el camino está la ciudad de Chosica obviamente va a arrasar con esta ciudad o con parte de esta ciudad hasta llegar a las zonas más bajas que sería el río ¿sí? y ya el río se termina de llevar el huaico ahora ese es un caso otro caso es como la imagen que vemos ¿no? la quebrada es esta hendidura como puedes ver acá mira esta hendidura esto de acá esta hendidura es la quebrada ¿ya? y el agua pasa justamente por esa hendidura ¿ya? esa hendidura es quebrada el agua pasa por ahí ¿sí? en este caso es agua constante es una quebrada activa esa agua debe estar dando inicio a algún río ¿sí? ahora nosotros entre las quebradas más principales tenemos la de Apacheta ¿sí? que está en la provincia de Cayoma Arequipa en la cordillera de Chila aquí esta quebrada da origen al río Amazonas ¿ya muchachos? habría Amazonas es una quebradas altas quebradas también hay quebradas bajas ¿sí? es dependiendo de la altitud de jóvenes por otro lado aparte de las quebradas también tenemos aquí los pasos o abras tú sabes que tenemos la cordillera ¿no? más o menos así como puedes ver aquí ¿no? tenemos grandes cordilleras yo te pregunto ¿no? ¿cómo puedes hacer para pasar ¿no? de ¿cómo puedes hacer para pasar de aquí para allá? si esta es la costa esta es la región andina o la sierra ¿cómo hacemos para pasar de un lado a otro? profe fácil agarro subo hasta la punta del ande y bajo vuelvo a subir hasta la punta y vuelvo a bajar ¿tú crees que sea así? obviamente no pues no se va a poder hacer de esa manera claro como dice Ulpi Cordillera Occidental ¿no? claro definitivamente no se va a poder hacer el cruce de esa manera llegas a la punta del ande y ahí nomás quedas porque ahí las temperaturas son muy bajas no te olvides puro nevado ¿qué es lo que ha hecho el hombre? hay algunos andes que están a cierta distancia o cierta separación que ha permitido al hombre poder construir carreteras o red ferroviaria ¿sí? como en la imagen que tú puedes ver o puedes observar aquí ¿no? como en la imagen que puedes observar aquí miren acá tenemos el color acá tenemos un ande y acá hay un espacio y por acá estará el otro ande mira ha dejado este espacio o esta separación llana entre un ande y otro suficiente para que el hombre haya podido construir su carretera su carretera ¿te das cuenta? eso se llama paso abra porque te permite el paso de una región a otra o abra porque está abierto esta zona de la cordillera que se supone está unida pero hay una zona que está a cierta altura pero que está dividida en los andes separadas que te permite construir o nos permite a los hombres construir carreteras o reds ferroviarias ejemplos bueno tenemos el Porcuya que une Lambayeque y Cajamarca Olmojaén tenemos Anticona Ticlo pero no es lo mismo bueno Ticlo y Anticona unen Lima y Loroya pero uno hace referencia a la carretera y otro a la red ferroviaria que están ahí no están muy lejos están a metros nada más los dos y acá te puedes dar cuenta y tenemos el Chimboya es esta gran altura Cusco y Puno a 5.150 metros sobre el nivel del mar esos son algunos pasos o abras listo chicos terminamos con la región andina pasamos a la selva en el caso de la selva tenemos una división entre selva alta y selva baja la selva baja está como puedes ver aquí entre los 400 metros sobre el nivel del mar hasta los 80 profe ¿por qué 80 y no hasta los 0? lo que pasa es que si seguimos bajando de 80 metros 70, 60, 50 eso ya es Brasilia eso es Brasil llega solamente hasta los 80 metros sobre el nivel del mar nuestro territorio peruano en la selva baja la selva alta va desde los 400 a los 3000 metros ¿sí? profe pero ¿es la zona más alta? obviamente no pues tú sabes que hay vamos hacia el occidente hay cordilleras que tienen mayor altura pues ¿no? pero solamente que selva alta llega desde los 400 a 3000 a ver vale tengo una idea ¿no? más o menos es así ¿no? ya y aquí se la baja ya se la baja de 400 a 80 ¿no? si seguimos bajando ¿qué es? Brasil pues ¿no? Brasil ahora sí ya 400 a 80 ¿ya? ¿qué pasa? seguimos bajando en Brasil y aquí tenemos más o menos de los 3.000 a 400 ese es el alto ¿no? chicos ese es el alto y más o menos hasta acá perdón hasta acá llegamos las cuentas entonces esto de aquí es selva alta selva baja y seguimos bajando esto ya es Brasil Brasil profe y esto de acá arriba ya esto es la región andina son los Andes que tienen mayor altura pues estos son Andes sí Andes esta es la la región andina ¿no? antes no a lo mejor la región andina la región andina y la selva es esto selva ¿ya? ahora profesor ¿y dónde está ceja de selva? ceja de selva está acá pues ceja de selva está aquí eh selva alta ¿sí? está entre los 800 hasta los 3000 metros o sea ceja de selva más o menos es este sector de acá de los 800 a los 3000 es la parte más alta de selva alta esto debería ser ceja de selva ya profe relieves ¿qué relieves tenemos aquí? vamos a ver los relieves que nosotros podemos encontrar aquí jóvenes ¿sí? ya a ver número uno esta es selva alta como te dije de 800 a 3000 ceja de selva y de 800 a 400 simplemente parte de selva alta ¿sí? todo es selva alta solamente que de 800 a 3000 se le llama ceja de selva esto es gopta las cataratas de gopta muy bonitos ¿sí? es muy bonito la catarata de gopta tiene tres grandes caídas ¿sí? eso está en el Amazonas Chachapoya jóvenes tuve la oportunidad de ir en algún momento a este lugar ¿sí? también ahí hay lugares arqueológicos como Cuela los sarcófagos de Carajía ¿no? nuestra selva es maravillosa pero bueno eso es selva alta ¿qué relieves tenemos aquí? bueno como puedes observar aquí tú en la selva alta podemos ver cordilleras orientales con subandina ¿te acuerdas que te hice la imagen? viste que marqué una parte de la cordillera y no todo justamente esa parte de la cordillera es la cordillera oriental jóvenes ¿sí? ¿ya? y la subandina que es una que va en sentido horizontal en dirección hacia la parte de Brasil ¿no? y los valles longitudinales bueno los valles longitudinales son aquellos que van paralelos a las cordilleras y los transversales son cuando ya estos valles cruzan la cordillera de manera horizontal ¿sí? entonces los longitudinales digamos tienen una forma vertical paralela a las cordilleras y la transversal cruza a las cordilleras de los andes por eso se llama transversal ¿sí? ¿qué lugares tenemos aquí? Oxapampa Chanchamayo Tingo María Satipo Posuzu ¿sí? chicos ya esa es en selva alta ahora en selva baja te dije ¿no? entre los 80 400 metros de altitud ¿sí? acá tenemos una gran variedad de relieves ¿sí? miren miren esta construcción miren este paisaje qué bonito ¿verdad? es todo lo que tenemos en nuestro territorio y mucho más bueno nosotros tenemos lo que sería jóvenes la selva baja una gran diversidad de relieves dentro de ellos tenemos los altos los filos la restinga hasta guampas parexales etcétera etcétera vamos a hablar de estos relieves de selva baja o también llamado llanura amazónica ¿sí? miren acá falta algo solamente faltan los filos ¿sí? los filos están aquí ¿ya? a ver vamos a hacerlo así los filos estarían aquí ya esto primero serían los filos ya voy a colocar aquí a ver vamos a colocarlo así mejor ya está filos listo ya los filos vendrían a ser colinas de poca elevación ¿sí? cubiertas de vegetación ya eso es los filos la parte más alta de selva baja ¿sí? ya ahí están los los filos listo ahora luego tenemos los altos los altos vendrían a ser digamos como terrazas son elevaciones en la parte superior y media trunca ¿no? así elevaciones en la parte superior y media trunca así espacio ¿no? un espacio en donde se van a sentar la mayor cantidad de pueblos aquí en selva baja ¿sí? la mayor cantidad de pueblos de selva baja van a estar aquí en los altos ¿por qué? lo que pasa es que el río tiene un momento de crecida y el agua llega hasta aquí mira ¿te das cuenta? entonces si la población hiciera sus casas cerca al río en tiempo de estiaje cuando se da la inundación obviamente el pueblo se inundaría es por eso que sus casas lo hacen aquí en la parte superior jóvenes ¿ya? construyen aquí sus casas establecen las ciudades realizan la actividad ganadera la actividad agrícola ¿sí? ¿te das cuenta? ejemplo profesor Iquitos Iquitos estaban en suelos de altura Pucalpa Yurimaguas Puerto Maldonado ¿sí? Pucalpa en Ucayali Iquitos en Loreto Puerto Maldonado en Madre de Dios ahora las restingas ¿qué vendría a ser? las restingas son relieves ¿no? que van a estar por debajo de los altos y que estas se van a digamos inundar se van a inundar pero de manera periódica ¿sí? cuando el caudal del río crece mira el agua llega hasta esta zona hasta aquí y periódicamente se puede inundar esta restinga ¿sí? se inunda toda esta zona ¿sí? y luego cuando disminuye el caudal de nuevo esto desaparece aquí en la restinga se van a realizar cultivos ¿sí? como el plátano yuca maíz frijol hortalizas ¿no? van a ser algunos cultivos también digamos que se va a poder obtener rápidamente el producto ¿sí? eso se va a hacer en la restinga ¿por qué? antes que de nuevo se vuelva inundar esta zona ¿sí? hacen cultivos así de corto tiempo rápidos nada más durante el tiempo de estiaje de disminución del caudal del río la restinga como te das cuenta está por arriba ¿sí? de los barrizales y las playas ¿ya profe? ¿qué son los barrizales y las playas? ya cuando aumenta el caudal el río ¿sí? y luego este disminuye ¿qué se va a encontrar aquí? número uno aquí en los barrizales vamos a encontrar sedimentos como limo y arcilla ¿sí? ya va cuando disminuye el caudal cuando el caudal del río aumentó traía sedimentos cuando este disminuyó su caudal todos los sedimentos se quedaron aquí depositados en los barrizales limo arcilla ¿sí? eso es lo que se va a quedar ahí depositado eso es cuando de nuevo se vacía el río cuando disminuye su caudal en los tiempos de estiaje ahora estas son este adyacentes a las playas ¿sí? y básicamente estos barrizales se utilizan ¿no? en temporada para realizar la actividad agrícola en donde se va a poder obtener el arroz jóvenes el arroz sembrar principalmente el arroz no te olvides en los barrizales el arroz ahora ¿y las playas qué vendrían a hacer? bueno acá en las playas se van a depositar otro tipo de sedimentos ¿sí? en el caso de las playas en las orillas se va a a depositar arena gruesa ¿sí? que se va a quedar ahí el río el caudal disminuye y todo esto va a estar lleno de arena entonces cuando decimos que hay depósito de materiales como arena rocas ¿cómo se les llama? ¿qué te dije? se les llama playa por eso que en la ceba te dicen vamos a la playa te están diciendo vamos al río al costadito del río ahí la gente se baña y se mete al agua ¿te das cuenta? esa es su playa para ellos que en realidad es playa porque es depósito de arena ¿sí? y las tahuampas vendrían a ser estos de aquí ¿ya? las tahuampas van a ser zonas digamos que van a estar inundadas van a tener poco drenaje aquí va a crecer vegetación llamado aguajal donde se extrae el aguaje ¿sí? esta tahuampa al estar al costado del río mira y prácticamente la tahuampa está al costado del río en su estiaje y a pesar de ello inunda parte de la tahuampa ¿no? el agua va a quedar ahí depositada pues ¿no? entonces aquí justamente en estas características de este suelo inundado crece el aguaje el árbol del aguajal ¿ya chicos? ¿está claro? ¿sí? esto se va a inundar también periódicamente dependiendo ¿no? va a haber momentos en donde se va a dar crecidas y todo esto se va a inundar de agua toda la tahuampa y cuando disminuye se da el estiaje las tahuampas se van a quedar inundadas con agua de nuevo se da la crecida de nuevo y de nuevo se vuelve a inundar toda la tahuampa profe casi la tahuampa va a estar inundada casi este constantemente ¿sí? pues la tahuampa va a ser un lugar que esté inundado constantemente jóvenes ¿sí? ahora terminamos hablando de las cochas ¿qué son las cochas? los meandros sencilla miren los meandros son estas curvitas que tienen los ríos ¿ya? miren no voy a ser de rojo para que se note bien estas curvitas este es un meandro ¿te das cuenta? acá hay otro meandro mira otra curvita otro meandro ¿te das cuenta? ahora ¿qué es lo que ha pasado aquí? este río venía antes por acá mira venía así venía así ¿te das cuenta? por ahí venía el río ¿sí? el agua venía por acá por este lugar venía el agua por aquí volteaba por aquí así pero miren acá cuando llegaba el agua del río erosionaba esta zona y aquí también se erosionaba se erosionó tanto que en un momento esto se unió y el agua ahora viene por aquí mira ¿y qué es lo que ha generado? limpiemos todo lo que ha generado es lo siguiente ha generado que ahora el río venga por un nuevo camino por aquí ¿te das cuenta? y este meandro que antes era parte del río se ha quedado aislado sin contacto con el agua como una especie de lagunita en forma justamente de codo de u ¿sí? esto se le llama ya no se le llama meandro ya no es parte del río ahora se le llama cocha o también llamado tipisca los pobladores lo suelen utilizar para criar algunas especies algunos animalitos de río ¿sí? esas son las cochas o tipiscas ¿ya? miren acá están los barrizales ¿sí? estos son los saltos donde están las ciudades ¿sí? acá están las tahuampas ¿sí? tahuampas mira mira cómo está inundado acá tahuampas cómo está inundado justamente acá que es el agua del aguajal las tahuampas son zonas que van a estar inundadas casi constantemente esas son las playas ¿ya? Profe y en las restingas no hay ciudades en las restingas o sea aquí donde yo te he dicho que se inunda de manera estacionaria bueno aquí sí sí hay ciudades acá podemos mencionar la ciudad de Belén justo la ciudad de Belén está más o menos ubicado como el circulito que acabo de hacer en donde cuando se da el tiempo de crecida del río parte de la ciudad se inunda es por eso que esa ciudad tiene sus casitas construidas de esta manera ¿no? sus casitas tienen construidas así sobre palos sobre palos y cuando se da la inundación el agua ya no los afecta porque ellos están acá arriba acá está su puerta y en su ventanita ¿ya chicos? estas son las casas que vamos a encontrar aquí en las ciudades que están en las restingas como la ciudad de Belén jóvenes ¿sí? como la ciudad de Belén en Loreto listo jóvenes entonces eso sería todo respecto a geografía ¿sí? ahora sí vamos rápidamente a cívica jóvenes el tiempo nos está ganando ¿sí? voy a editarles sus claves voy a editarles sus claves claves de geografía a ver vamos ahí está a ver claves de geografía jóvenes número uno de dedado número dos A de avión número tres C de casa y número cuatro C de casa repito claves de geografía ahí están le he puesto en el chat uno de dedo dos A de avión tres C de casa y cuatro C de casa listo pasamos ahora a educación cívica a ver estoy compartiendo el PPT ya a ver vamos hablando de cívica jóvenes en cívica vamos a hablar de convivencia democrática y problemas también de convivencia principales problemas de convivencia en nuestro país bueno jóvenes miren el ser humano el hombre por naturaleza es un ser social si el hombre no se puede desarrollar de manera aislada a los demás si nunca te olvides eso el ser humano por naturaleza es un ser social por lo tanto para que se pueda desarrollar tiene que vivir en contacto con los demás ahora esa convivencia con los demás definitivamente no es fácil genera problemas en algunos casos si de por sí dentro de las familias se presentan problemas naturales con los hermanos imagínate tener una convivencia con terceros con personas extrañas en el trabajo centro de estudios en los colegios universidades la convivencia también se puede tornar un poco difícil y se suelen dar problemas conflictos lo que se quiere a nivel mundial a través del UNESCO es que se dé una convivencia democrática y esta convivencia democrática se logre en base a la práctica de valores ¿se ve el PPT jóvenes? ¿alguien que me responda por favor? ¿se ve el PPT? gracias 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 muchachos listo entonces muchas gracias a todos entonces lo que se busca es que esta convivencia sea democrática y el UNESCO está buscando que se pueda lograr ello a través de la práctica de valores ¿sí? practicando valores nosotros vamos a lograr tener una convivencia democrática ¿sí? practicando valores porque practicando estos valores ¿no? como la respeto solidaridad responsabilidad tolerancia entre otros vamos a lograr entender que dentro de una convivencia es normal que haya diferencias diferencias culturales y por ello debemos de evitar esos conflictos evitaríamos estos conflictos ¿sí? nosotros cuando analizamos una ciudad un grupo de personas sabemos que dentro de una sociedad hay normas tres tipos de normas normas morales sociales y jurídicas las normas morales son las que tiene uno mismo por ejemplo aquellas personas que creen en Dios y que cada vez que pasan por la iglesia se persinan y si no se persinan esas personas se sienten mal pero los que no creen en Dios no se sentirían nunca mal pues ¿no? ellas son las normas morales aquellas que uno mismo tiene ¿no? en base a sus ideologías a sus pensamientos ellas son las normas morales ¿sí? entonces uno un joven católico pasa por la iglesia no se persina se siente mal él solo ¿por qué? porque según su norma moral dice que frente al señor siempre se debe persinar es un ejemplo ¿no? ¿ya? pero también hay otras que son las normas sociales las normas sociales son las establecidas por la sociedad por ejemplo imagínate que estamos en una clase virtual y uno de sus compañeros pronto se saca el polo porque siente calor eso para muchos sería mal pues ¿no? la señorita los jóvenes dirían oye es una falta de respeto al profesor a todos nosotros entonces esa es una norma social ¿por qué? porque la sociedad lo ve mal ya no es tú mismo de repente para ti puede estar bien pero el conjunto de personas ve mal esas este a ver ¿qué están escribiendo? a ver a ver pensaba que están haciendo preguntas chicos ya atentos por favor ya entonces las normas sociales como te decía es el grupo de personas que ven quien ven mal esa acción como te dije ¿no? un joven que dice que el polo en plena clase ¿no? todos dirían ay que mal es la sociedad quien te dice eso está mal no tú sino la sociedad impuso que hay que tener pudor respeto hacia los demás vamos en vamos de repente en el transporte público y y de repente sube una señora embarazada o una anciana y uno se hace el dormido eso también la sociedad dice todo está mal pues entonces son normas que la sociedad le impuesta entonces tenemos normas morales y sociales en ambos casos no hay castigo por parte del Estado pero aparte tenemos normas jurídicas eso sí lo establece el Estado las leyes y quien no cumple obviamente va a recibir un castigo pues no por ejemplo si alguien viene y se lleva tu celular no sé va a entrar a tu casa y se lleva tu televisor eso son eso es violar las normas que están en la Constitución en donde nadie puede agarrar tus bienes bienes ajenos y justamente si violas esas normas jurídicas vas a recibir un castigo también jurídico puedes ir a la cárcel te das cuenta en ese caso sigue un castigo por parte del Estado entonces tenemos tres tipos de normas morales sociales y jurídicas justamente toda sociedad tiene sus propias normas toda persona tiene su norma moral la sociedad tiene sus normas sociales y cada Estado sus normas jurídicas a veces la población no respetan estas normas y se dan justamente por el no respeto estas normas no se dan conflictos o por no entender que otros pueblos pueden tener otro tipo de normas sociales también se pueden dar conflictos lo que se busca es que hay una convivencia democrática haya un respeto entre todos entre todos los ciudadanos entre todos los pueblos y eso en base a la práctica de valores como el consenso libertad tolerancia responsabilidad respeto igualdad si ponemos en práctica nos dice estos valores nosotros vamos a poder llegar a tener una convivencia democrática entre los integrantes de una sociedad y también entre los diferentes pueblos chicos pero como te dije en toda sociedad a pesar de ello que poco a poco se está buscando impulsar a pesar de ello se dan problemas es natural no es bueno pero bueno es algo natural que se dé lo importante es que si se da un problema un conflicto hay que saber solucionarlos por eso que nosotros más adelante vamos a hablar de mecanismos de resolución de conflictos pero pero hoy lo que vamos a hablar son aquellos principales problemas básicamente en nuestro país y a la otra semana hablaremos de los principales mecanismos de resolución de conflictos eso será el próximo sábado pero bueno para terminar esto de los valores que impulsa la UNESCO a través de la ONU que nos dice que a través de estos valores se va a lograr tener una convivencia democrática por lo tanto eso sería una cultura de paz y esta cultura de paz implica que haya una promoción de lo que sería la democracia derechos humanos una erradicación de pobreza y desigualdad desarrollo económico eliminación de la discriminación y también solución de controversias mediante el diálogo que es muy importante se supone que todo esto no todo esto se va a lograr si ponemos en práctica esos valores que hemos mencionado y esto sería parte de una cultura de paz pero como te decía en el Perú tenemos problemas si bien estamos impulsando esta cultura de paz poniendo en práctica valores igual se sigue dando grandes problemas como la discriminación como la corrupción y la delincuencia vamos a hablar en primer lugar de la discriminación ¿qué es la discriminación? la discriminación joven señorita es cuando a una persona o un grupo de personas lo vamos a aislar del colectivo de los demás por ejemplo podemos discriminarlo o aislarlo porque no tiene dinero porque de repente es alguien que es mi trabajador o porque es mujer o porque es de color blanco o de cualquier otro color entonces eso es discriminar jóvenes nosotros sabemos que dentro de una sociedad o dentro de las sociedades tenemos culturas distintas y tenemos cada persona tiene características distintas por lo tanto eso no debe ser un indicador para poder aislar a esa persona definitivamente eso está prohibido es más hoy en día en nuestro país hay un castigo legal no puedes tú discriminar hoy en día a nadie entonces ¿qué es lo que sucede acá? lo que sucede es lo siguiente la discriminación sería la exclusión injustificada injustificada porque como te dije las diferencias es normal más bien es más bien importante que haya diversidades culturales diferencias pero a nadie se le puede excluir porque es diferente a ti piensa distinto a ti o tiene menos dinero que tú a nadie a nadie si uno hace eso es discriminación hay tipos de discriminación una forma de discriminar bien común es el bullying como puedes ver aquí el bullying en los colegios el bullying en las universidades el bullying en los centros press el bullying en el trabajo en todas partes ¿no? entonces jóvenes a ver chicos dejen escribir porque pienso que están preguntando algo por favor ¿sí? por favor muchachos ¿ya? el tiempo nos va a ganar y después nos voy a lograr terminar todo por favor ¿ya? luego ustedes saben que cuando hay momentos de hay temas más resumidos normal podemos dialogar pero están conversando entre ustedes y lo que pasa es que cuando ustedes escriben aquí en la computadora suena hay sonidos tum 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 y a cada rato hasta que suena suena entonces no me permite avanzar con la clase por favor chicos ¿sí? ¿ya? entonces continuamos decíamos que la discriminación jóvenes ¿sí? la discriminación vendría a ser la exclusión de una persona o de un grupo de personas y que hay tipos de discriminación acá por ejemplo podemos visualizar estos criterios de discriminación ¿sí? por ejemplo a alguien se le puede discriminar por un factor social étnico laboral religioso por ejemplo uno uno religioso ¿no? de repente tú quieres matricular a tu sobrino tu hermanito en un colegio en donde todos son católicos y te dicen ¿tu hijo es católico? no ya entonces no puedes ser matriculado acá eso no se puede jóvenes eso es discriminar porque técnicamente te están diciendo ¿tienes que ser católico? para matricularlo eso no puede ser o de repente quieres llevarlo a un colegio y dicen no acá son todos evangélicos tienen que ser evangélicos eso está prohibido jóvenes eso no se puede dar ¿sí? entonces un colegio tiene que aperturar sea público o privado tiene que aperturar sus puertas a cualquier estudiante a cualquier ciudadano en este caso cualquier estudiante ¿eh chicos? eso no se puede dar es una discriminación religiosa otro tipo de discriminación la étnica de repente viene ingresar a San Marcos has ingresado a San Marcos 2021 tu primer ciclo entras a la universidad y tienes un compañero que es de los de la comunidad asánica que también ha ingresado ¿no? a la facultad de Derecho y viene de repente con su vestimenta propia ¿sí? con su dialecto no sabe hablar muy bien el o su idioma no sabe hablar muy bien el español entonces la gente se comienza a burlar por sus características culturales piensa que su cultura es de menor valor entonces eso también es un tipo de discriminación otro por nacionalidad ¿no? si bien sabemos que hoy en día hay un montón de venezolanos y que este de repente estos van a buscar trabajo o de repente están vendiendo sus productos y uno los va a discriminar porque no es del Perú entonces tú no no vives de acá tú no vives acá no eres peruano así que vete a tu país eso también es otro tipo de discriminación jóvenes no se puede dar ¿sí? a todos los ciudadanos se les tiene que dar igual de oportunidades seas del Perú o seas de otro país no se les puede discriminar jóvenes por discapacidad creo que eso también es sencillo ¿no? de repente una persona discapacitada va a buscar un trabajo y de repente no lo aceptan porque piensan que ese discapacitado más que ayudar es un trabajo para la empresa tenerlo ¿no? entonces eso también orientación sexual uno es por género y otro es la orientación sexual ¿sí? son dos cosas distintas el de género es cuando a la mujer o el varón se le trata menos que el otro género por ejemplo a la mujer se le trata menos que el varón o al varón menos que la mujer eso es discriminación por género identidad de género ¿sí? y la orientación sexual es cuando discriminamos a los homosexuales bisexuales transexuales ¿no? no es justo o no bueno existen son personas también igual que nosotros o sea no puedes tú aislarlos claro lo malo sería si estas personas comienzan a transgredir o violentar tus propios derechos ahí sí ya ellos estarían incurriendo en una falta ¿no? pero nadie puede violentar el derecho del otro ¿no? al margen de su orientación sexual que quiera tener pues ¿no? ahora otro gran problema de convivencia jóvenes es la corrupción ¿sí? en la corrupción nosotros tenemos dos agentes importantes pero antes de hablar de estos dos agentes tenemos que decir ¿qué cosa es la corrupción jóvenes? la corrupción es cuando un funcionario o una autoridad aprovecha de su cargo para beneficiar a algún tercero a cambio de una promesa a un a cambio de dinero algún beneficio ¿sí? esa es corrupción en donde el corrupto es el funcionario y el corruptor es la persona que le pide el favorcito a cambio de darle dinero ¿sí? obviamente hay factores ¿no? el factor importante es la envisión la codicia que debe tener mayor dinero por parte de la autoridad la escasez de conciencia social desconocimiento de lo legal y lo ilegal la falta la baja autoestima todos esos son factores que conllevan a la corrupción y obviamente afectan al desarrollo de un país roban en nuestro país ponte invierten 100 millones pero en la práctica han gastado 50 y 50 millones han ido a los bolsillos de todos los funcionarios que han participado en ese proyecto obviamente perjudican al desarrollo de un país ¿no? afecta a la gobernabilidad a la confianza en las instituciones ya nadie confía ¿no? y atenta contra los derechos de la persona porque se supone que deben de utilizar ese dinero para nuestro beneficio hemos elegido esas autoridades para que tomen decisiones a favor de nosotros de todo el pueblo no a favor de sus bolsillos o de sus partidos entonces eso se da como digamos efectos de la corrupción ¿sí? ahora hay tipos de corrupción ¿no? de manera rápida tenemos el primero cohecho o soborno es sencillo ¿no? te para el policía de tránsito porque te pasaste la luz roja o manejaste es ebrio ¿y qué hace el chofer? ¿no? el chofer te dice este toma aquí está mi DNI mi este licencia ¿sí? mi SOA y abajo le doy para su almuerzo cien soles y el policía si recibe y dice no hay problema tú está en regla siga ahí se efectuó un acto de corrupción cohecho o soborno acá tenemos el caso de pasivo y activo ahora en el caso de peculado jóvenes tenemos nosotros a aquel funcionario que se le otorga bienes ¿sí? en peculado es aquel funcionario que se le otorga bienes para que utilice estos bienes en su labor como funcionario pero imagínate que tu profesor Miguel Faustino quien habla Vizcarra le dice oye ¿sabes qué Miguel? en el nuevo gabinete te quiero colocar como ministro de educación ya no hay problema le digo ¿no? y soy ministro de educación y en mi primera semana me olvidé de ir a hacer mis compras ¿no? entonces yo en vez de ir a trabajar llamé tú sabes que los ministros les dan carro para su disposición escolta gasolina que el Estado lo paga o sea nosotros con nuestra plata de repente yo ese día yo me olvidé de hacer mis compras y me voy a un supermercado vengo que pido que me recoja el carro del Estado con la gasolina del Estado mi seguridad y me voy a hacer mis compras pava compro hasta la tarde vengo dejo en mi casa todos mis productos luego me voy un rato a descansar y llego a las 4 de la tarde ¿no? recién a firmar mi salida ¿no? ¿qué pasa ahí? el peculado ¿en qué momento se da? el peculado se da cuando yo utilicé ese carro y esa gasolina que me dieron para utilizar mis funciones como ministro en vez de hacerlo de esa manera lo utilicé para hacer mis compras el hacer mis compras al Estado no le interesa ni al pueblo eso es un beneficio propio mío y no puedo utilizar recursos del Estado para yo beneficiarme profe pero se ha utilizado el carro no se ha afectado un poco de gasolina profe que tanto problema por eso sí tanto problema por eso jóvenes porque eso no puede ser así porque si eso lo hace un ministro lo hacen todos ¿cuánta gasolina? ¿quién crees tú que paga la gasolina a todos tus funcionarios? somos nosotros el carro también se gasta aunque no lo creas jóvenes eso eso no lo pueden utilizar jóvenes no lo pueden utilizar ¿está claro? lamentablemente alguien de repente por ahí me dice profe pero eso se da pues profe sí pues lamentablemente se da pero no debería jóvenes ¿sí? ¿ya? bueno ¿qué más? para terminar jóvenes tenemos también tenemos también aquí la colusión como su nombre dice ¿no? colusión ¿te acuerdas de Odebrecht? ya pues claro ejemplo de la colusión se colude la empresa y las autoridades se coluden para hacer concursos amañados donde buscan beneficio tanto la la empresa lograr tener la concesión de la construcción de un puente y la autoridad que le va a dar esa concesión pero a cambio de que le dé lo que le corresponde ¿sí? yo te apoyo para que tú ganes porque yo soy el que decido pero ya sabes me das mis 10 millones ¿ya? ya Odebrecht o me apoyas en mi campaña eso es colusión jóvenes y tráfico de influencia es cuando una persona dice o tiene influencia sobre otra para beneficiar a un tercero por ejemplo uno de ustedes dice profe puesto mi negocio pero no me quieren dar la licencia me falta cumplir ABCD requisitos yo te digo no hay problema yo conozco el que va a dar la licencia mi amigo así que no te preocupes yo lo soluciono pero eso sí ¿cómo es? entonces eso es tráfico de influencia ¿no? ¿está claro chicos? ahora aparte de la corrupción jóvenes también nosotros tenemos a la delincuencia otro gran problema en nuestra sociedad y hemos hablado de la discriminación la corrupción ahora cerramos la clase de hoy con broche de oro la delincuencia la delincuencia se da por muchos factores jóvenes exclusión social pobreza desempleo personas que no han ido al colegio ¿no? hoy en día por ejemplo podemos ver que la delincuencia está comenzando a aumentar luego de toda esta pandemia ¿no? hay difusión familiar también la ausencia del papá la mamá ausencia de valores ¿no? entonces todos esos son factores que van a conllevar a que las personas se vuelvan delincuentes ¿quiénes son los delincuentes? los que delincuen los que no cumplen las leyes ellos se convierten en delincuentes ese violador esa persona que mató y violó a una niña es igual de delincuente que aquel que no pagó sus impuestos profe pero el delito es distinto oye profe no va a comparar jóvenes ambos son delincuentes ya el juez dirá a quien le corresponde mayor castigo y eso va a depender del tipo de falta que haya cometido cada uno de ellos pero los dos son delincuentes porque los dos han violado la ley los dos han delinquido han cometido delitos ahora los delitos son diversos delito contra la vida ¿no? homicidio feminicidio eutanasia el aborto contra la salud contra la libertad cuando te secuestran o están te detienen contra tu voluntad contra la inviolabilidad domiciliaria cuando anayan tu homicidio invasión de terrenos contra la integridad moral contra el patrimonio ¿no? también tenemos otros tipos de delitos como la seguridad vial ¿no? aquellos que manejan ebrios a velocidad excesiva relaciones familiares ¿no? adulterio matrimonio ilegal aquel que se casa en Lima y se casa de repente en Guaral doble matrimonio contra el deber tributario evades impuestos contra la fe pública das documentos faltos faltos ante un concurso público ¿sí? y otros más estos son los tipos de delitos que hay aquí ¿ya chicos? listos jóvenes eso sería todo voy a darle las las claves y por favor respondan su encuesta por favor chicos ¿sí? colocamos acá claves de cívica chicos claves de cívica dos puntos número uno ya les voy indicando ya uno A de avión dos C de casa tres D de dedo y cuatro B de bueno repito claves de cívica uno A de avión dos C de casa tres D de dedo y cuatro B de bueno esas son las claves de cívica jóvenes este por favor respondan la encuesta ¿sí? respondan la encuesta que estoy pasando en estos momentos ¿sí? por favor respondan la encuesta chicos ya muy bien ya a ver terminen los que faltan la encuesta por favor chicos ya listo jóvenes bueno agradezco como siempre a todos la participación ¿sí? bueno felizmente el tema fue extenso hemos logrado terminar el tema tanto lo que corresponde a geografía como cívica eso es todo por hoy chicos nos vemos el próximo sábado de 8 a 9 y 50 un fuerte abrazo que tengan un fin un buen fin de semana nos vemos la próxima clase gracias buen día nos vemos hasta Dios hasta la próxima hasta la próxima chau chau Gracias.